¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Si tú no me conoces y eres nueva por aquí, me presento. Mi nombre es Ayesha y en este video estoy súper contenta porque vamos a hacer el primer giveaway de Baking Day. Y para ganarte todas las cositas padres que vamos a hacer por aquí, tienes que cumplir todos estos requisitos. Número 1. Estar suscrito al canal de Baking Day Channel. Número 2. Darle like a este video. Número 3. Seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook que te están apareciendo por aquí y también te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Número 4. Compartir la foto que yo te voy a estar poniendo en mis redes sociales, pero tú la tienes que compartir en tu red social favorita, ya sea Instagram o Facebook, para que yo la pueda ver. Y no olvides que es súper importante que tu cuenta esté en público. Número 5. Poner aquí abajo en los comentarios tu nombre completo, la ciudad de donde vienes y el país, y la cuenta de Instagram o Facebook en la que sea que tú hayas puesto la foto que les compartí en mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a ver todas estas cosas padres que ustedes se van a poder llevar. Te voy a mandar muchísimas cosas que Betty Crocker nos mandó para ustedes, y una de esas es estas galletas y barritas de Pumpkin Spice que, ¿saben? Solamente van a estar poquito tiempo en las tiendas, así que yo me aseguré de que ustedes tuvieran dos copias de cada una en su casa para que lo pudieran hacer. Están deliciosos, amigos. También te voy a mandar a tu casita esta cajita para hacer un delicioso brownie, que los de Betty Crocker son mis favoritos, y este para hacer un cookie brownie. ¿What? Combinas galleta con brownie, que es la cosa más deliciosa del mundo, y está súper, súper, súper fácil de hacer. Y claro que un botecito de delicioso betún de Betty Crocker, para que puedas decorar todos tus pastelitos, y ponerles este toque delicioso del betún, que a mí me encanta. Esta espatulita junto con esta brochita, que por favor vean el color tan hermoso, es tan divina, y aparte son esenciales para que hagas todos tus pasteles de baking de... Vean por favor estas esponjitas que parecen como de sirenita, me encantaron. Les voy a mandar dos de estas esponjitas para que limpien todos sus trastecitos después de hacer pastelitos. Vean este nivel de cortadores de galleta, por favor. Estos son esenciales, yo de decir, son formas que siempre vamos a necesitar, y aparte están de un chorro de tamaños, vean esto. Entonces, este me encantó a mí, los colores, las formas, y una de estas también se las voy a mandar. Y por último, que estoy súper emocionada, el ganador va a compartir mandil conmigo, porque les voy a mandar uno de estos, para que estemos igualitos y podamos cocinar con este mandil de perritos precioso. Y vean amigos, todo lo que se pueden ganar. Este sorteo se cierra el 7 de noviembre del 2017, y el 8 de noviembre a los 8 pm de la Ciudad de México, voy a estar haciendo un live por mi cuenta de Instagram, y por mi cuenta de Facebook, para poder mencionar al ganador. Muchísima suerte a todos, les mando un beso enorme hasta sus cachetitos, y yo los veo en un próximo video. Bye!